No, no, no De corazón, a mis amigos dedico esta canción De corazón, a mis amigos dedico esta canción A los que siempre estuvieron a mi lado a los que nunca me dejaron tirado, a los que de mí nunca se olvidaron y cuando me vieron caído me levantaron, a los que siempre me dieron una mano a los que siempre bien me aconsejaron, a los que por mí siempre se preocuparon y me cuidaron de corazón, uy, de corazón, a mis amigos dedico esta canción uy, de corazón, a mis amigos dedico esta canción uy, de corazón, a mis amigos dedico esta canción uy, de corazón, a mis amigos dedico esta canción esta canción va para toda mi gente, para que sepan que siempre están presentes que siempre los llevo conmigo en mi mente y a los que ya no están pero miran desde arriba, que me perdonen les pido si alguna vez por esas cosas del destino sabes, no supe qué pensar o cómo actuar pero siempre se puede mejorar, así es de corazón de corazón de corazón de corazón a mis amigos dedico esta canción de corazón a los que siempre estuvieron a mi lado, a los que nunca me dejaron tirado a los que nunca me dejaron tirado, a los que de mi nunca se olvidaron y cuando me vieron caído me levantaron, a los que siempre me dieron una mano a los que siempre bien me aconsejaron, a los que por mí siempre se preocuparon y me cuidaron de corazón de corazón de corazón de corazón les dedico esta canción no, 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 no Gracias por ver el video.